¿Qué es Emergencia Ciudad Real? Emergencia Ciudad Real, como he sabido, es un servicio esencial, esencial porque estamos hablando de seguridad. Para prestar el mejor servicio a los ciudadanos, contamos con un equipo humano altamente cualificado, con profesionales muy eficientes y también, en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de que los equipos materiales sean los adecuados para las intervenciones. En este caso, es una satisfacción estar aquí en el Parque de Manzanares, acompañando a Antonio, al alcalde, para hacerles entrega de un nuevo vehículo. En este caso, se trata de una pick-up, un vehículo ligero, que puede actuar tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. La principal característica de este vehículo es la agilidad y la rapidez. Nos alegramos muchísimo, lógicamente, de que el Parque de Manzanares, el Parque de Bomberos, tenga una herramienta más para poder ayudar a los vecinos a eliminar esos riesgos que efectivamente tenemos. Y que, como bien ha dicho Pepe, muchas veces, el llegar a tiempo, el llegar pronto con un vehículo tan ligero, con un vehículo tan rápido, pues se minimiza muchísimo el problema que ha podido surgir. Por mi parte, no mucho más, que estamos muy contentos de tener un parque como el de Manzanares, dotado con cinco vehículos ahora mismo, con unos profesionales de alto nivel. Nosotros tenemos una relación muy cercana con el jefe, con Lázaro, así como el resto, a través del concejal José Sánchez Maloto, de Seguridad. Y la verdad que, ya digo, muy satisfechos y muy agradecidos al consorcio, en este caso, en nombre de Pepe, lo de las gracias por acordarse de Manzanares y habernos facilitado, como digo, un vehículo tan magnífico como este, gracias a esa inversión, que en momentos tan complicados como los que tenemos ahora mismo, pues es de agradecer también. Este es... ¿puedo ya? Este es un equipo de alta presión. La técnica de este equipo es que funciona con agua nebulizada a alta presión, en concreto este equipo a 100 bar máximo. Entonces, el tamaño de gota se reduce mucho y el poder de extinción es muchísimo mayor de un equipo de baja presión normal. Gracias.